El submarino Ara San Juan desapareció en un abismo de 6 kilómetros de profundidad. El submarino Ara San Juan desapareció al borde de un abismo de 6.200 metros de profundidad. La nave, con 44 personas a bordo, seguía una ruta por la frontera marítima de Argentina, que coincide con el comienzo de un talud continental. Antes de que la Armada lo reportara desaparecido el pasado miércoles 15 de noviembre, el Ara San Juan comunicó en su último reporte una avería en las baterías, según reveló este lunes un jefe de esa fuerza. Este jueves, día 23, la Armada informó que horas después de ese contacto se produjo la desaparición. Su portavoz lo definió como un evento anómalo, singular consistente. Según Gabriel Galeazzi, jefe de la base naval de Mar del Plata, el San Juan estaba haciendo un área de patrulla en el Atlántico Sur y cuando informa la avería se le pone una ruta directa a Mar del Plata. La nave partió de Ushuaia el lunes 13 de noviembre y su última comunicación se produjo el miércoles 15 a 240 millas unos 430 kilómetros del Golfo San Jorge. Según el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, la ruta que debía seguir el submarino Ara San Juan de Ushuaia a Mar del Plata coincidía con el límite de la zona económica exclusiva de Argentina. En las cartas marítimas, esto coincide con el comienzo de una zona de gran profundidad que llega hasta los 6,200 metros, conocida como talud continental. El submarino tiene capacidad para descender hasta unos 360 metros. Según un experto, este tipo de nave podría aguantar hasta una profundidad de entre 500 y 600 metros antes de colapsar. El submarino desapareció en una zona por la que cruza la corriente, un fuerte flujo de agua que nace en el límite entre la Antártida y Sudamérica y que sube hasta la desembocadura del río de la Plata. En el Ara San Juan viajan 44 tripulantes, entre ellos la primera mujer submarinista de América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!